¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted bien? ¿Su familia bien? Muy bien, muy bien. Lambaré. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Siéntense, siéntense. Buenísima la máquina nueva para chequear el barrio de entrada. ¡Qué alegría! Al principio les voy a decir que nos afectó un poco que ya con la huella digital sentimos que era medio policía. No, bueno. Porque nos pidieron muchas veces como registrar varios, todos los dedos. Es la época, es la época. Cualquier cosa, siempre. Ustedes saben que mi oficina está abierta siempre. Y hoy los convoqué por una buena noticia. Ah, ¿van a sacar eso de la huella? No, yo sé que son tiempos difíciles. Sí, vaya que lo son. Sé que son tiempos complejos. Sé que a veces, y acá hago mi mea culpa, de parte de la empresa, las noticias no son las mejores. Y la última vez nos sacaron ese puchito que nos pagan en negro. Me hubiera encantado mantenerlo, pero hubiera dado mi vida por mantenerlo. Pero nos dijeron que nos volvían a hablar en septiembre al respecto. Estamos en agosto, el mes que viene va a haber novedades seguramente. Ah, ¿sí? ¿Positivas? Sé que... Positivas, sí. Siempre hay que pensar en positivos. Ah, no, a veces son positivas para ustedes. Estoy leyendo un libro sensacional que se llama Aquí y Ahora, que habla del aquí y del ahora. ¿De quién es? De Richard Nielsen. Sí, por lo general eso a los ricos les viene genial, a los pobres no sirve nada respirar, durar alto. Hay unos casos sensacionales. Hay unos casos sensacionales. Gente que no tenía un mango y era millonaria, ¿no? Ah, ¿lo leíste? No, pero son más o menos, se parecen un poco a todos. Ahí, claro. Faltan... Hay un libro que sacar que tiene como 118.000 páginas, que es que la gente que nació pobre murió de la misma forma. Me encanta tu humor, Gutiérrez. No, no, no. Bien, sé que las noticias a veces no son las mejores. Entienden ustedes que... A ver, espera. Hola. ¿Está? Sí. Estamos acá, ¿no? No tengo idea. Mañana, dale. No, 9 de la mañana, ¿me matás? A las 10. ¿Habrá canchas ahora? Sí, ¿no? Dale. ¿Mañana es sábado? Dale, abrazo. Nos vemos. Mañana es miércoles. Bueno. Mañana viene el para almorzar, ¿no? No, no puedo venir a almorzar. Ya me quedo jugando el tenis y si vengo acá, hasta que me baño, vengo a almorzar, no llego más. Ajá. Prefiero almorzar ahí. ¿No les pasa a ustedes a veces que dicen, hey, prefiero hacer toda de una? No, no jugamos. Tenemos que estar acá a las 7 y 20. A veces me canso del almuerzo de acá siempre. Le dije a Rosa, che, cambiame el almuerzo. Rosa, son 3 almuerzos. No tenemos almuerzos. ¿No solo hay 3 almuerzos, Rosa? Le digo. No tenemos almuerzos. Igual la adoro a Rosa, la adoro. No, la echaron ayer a Rosa. ¿La echaron ayer? Ayer. No puede ser. Ayer la rajaron a Rosa. Bueno, algo habrá hecho. Habrá robado. Bueno. ¿Qué pasa? Buenas noticias. Sé que los sueldos a veces no alcanzan, que la inflación es alta, que patatín, que patatán. Muy atrás. Muy atrás, sí. Muy atrás. Bueno, pero hay una buena noticia en este año tan particular. La verdad es que la moral en el grupo de trabajo está por el piso. Y ustedes son los dos empleados ejemplares de esta empresa. Y quiero que lleven la buena noticia a todo el plantel de empleados. Qué bueno. Bueno, gracias por el piropo. Y yo como... A ver, esperá que me suena. Hola. ¿No hay a las 10? No a las 9, no voy a ir. No me voy a despertar, pero voy a jugar al tele. ¿Qué soy? Vila. Un poco incómodo. Soy Gaudio. ¿A las 11? No le molesta hablar de esto. Adelante nuestro. Que sea a las 11, dale. 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 Y después... No, no. Climatizada la pileta. ¿Qué vamos a entrar? La pileta... Qué hijo de puta. Dale. Abrazo. Me está despertando las peores cosas. Pachito hermoso. Chau. Y cerramos la puerta y lo cagamos a trompado. Bueno. Hola. Entonces... Bueno, es lindo dar buenas noticias también. Sí. Entonces siempre la pileta... Pero tiene que ver con el aumento... Con la empresa. Ustedes saben que este año es el año del mundial en Qatar. Sí. Y adivinen qué. ¿Qué? ¿Vamos a salir campeones? Me voy a Qatar. Me voy al mundial. Me voy al mundial. Con mi familia, invito amigos. Es el sueño de mi vida y qué mejor que compartirlo con ustedes. Me voy al mundial. Yo un poco... ¿Saben? ¿Saben qué alegría para...? Me voy al... No, no a jugar. Ya no estoy para... Me encantaría. Ya no estoy para jugar. Pero me voy al mundial. ¿Saben lo que es para mí? Ir al fucking mundial. Pensé que no iba a poder ir. Y voy. El dólar a la mierda, la inflación. Dije, este año no voy, no voy. Ya fui al de Rusia. Fui al de Brasil. Fui del 2010. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue, Gordo, el 2010? ¿2010, Alemania? No. Sudáfrica. Fui a Sudáfrica, Alemania. Dije, hij. ¿Cuánto me queda? Quiero ir a estar al mundial también. Se me complicó un momento la inflación, la recesión, qué sé yo. Voy al mundial. Así que quiero que vayan ahora los empleados y le digan, papito, va al mundial. Pero no... No es algo para comunicar que sea interesante. No. A mí, si ustedes me cuentan que van al mundial, yo me alegro. No, está bien, pero... ¿Ustedes van al mundial? No, pero podría venir con... ¿Cómo vamos a ir al mundial? ¿Pasas 6 o te pones un avión y vas? Sí, pero con la guita de todo un año, ponerle que no coma, ni se viva, ni le pague nada. Bueno. Agarramos la guita del sueldo de mi mujer, el mío, entero y no llegamos a... Al final ustedes son unos resentidos. Siempre con la alegría del otro no los alegra a ustedes. No, estamos contentos, sí, sí. Listo. Hago una consulta. Más o menos, ¿cuánto cuesta el viaje? No, no sé, pasé tarjeta. Dije, cierro los ojos, paso tarjeta. Porque no sé cómo está el vestuario de damas, pero caballeros, ya no hay inodoros enteros. Y yo pedí un lactario, si podía ser, para no dar la teta sentada en el inodoro. ¿Cómo dar la teta? Claro, porque yo tuve una bebé chiquita. ¡Ay, fuiste mamá! ¿Cómo se llama? Sí, que me hicieron volver. Mirta. ¿Ahí está la hija? Sí. No, te bajo el sueldo. No, no, no. Yo quiero un lactario. Le pusiste mirta, no. Yo quiero que me permitiera un lactario. ¿Por qué doy la teta? ¿Por qué doy la teta en el bidet? Al lado de un bidet. Estoy dando de comer. Y bueno, pero le pusiste mirta también. Eso es cierto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Me можно irquistir. No, no. Le pusiste mirta. No, no. Él tecio mirta. No, no. Mentira. No, no. No, no. Gracias por ver el video 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 Para decirle, esta persona habiendo hecho todo esto ¿Fue al cielo o no? Fue al cielo o no Linda encuesta Linda encuesta ¿Fue al cielo o no? Hablamos, sacamos un cura y un rabino y les preguntamos Le hacemos un pasapalabra Le decimos, papo, ¿fue al cielo o no? Ya, tío Pero nadie te va a decir cuál es el fiel Pero dos que estén por largar los hábitos pasado mañana Que ya tienen todo jugado Los que están por cantar la falta en vivo en la iglesia Hoy en la Argentina es el día del hijo de puta Porque hoy cumpliré años Videla justamente Sí, mirá de vos que lo bancás tanto ¿Viste? Entonces ¿Hacen algo? ¿Habrá ido al cielo? No crees Esa es la gran pregunta Porque la iglesia estuvo de acuerdo con todo eso Bueno, de hecho le dieron la... Hostia Me jode que no digas hostia Pero la iglesia puede negar la hostia si alguien va La eucaristía Desconozco Por ejemplo, la confesión no Puedes decirle, decirle ¿Te voy a decir algo? Sí Mirá, me cargué a cualquier persona porque solo pensaba de otra forma No sé, nos fuimos un poco a la mamá Un poco nos fuimos al carajo Sí Además saqueamos la economía del país Nos recagamos en eso, qué sé yo Pero estoy arrepentido Andá tranquilo Gracias No, no, un par de padres nuestros le dicen ¿Se confesaron ustedes al juez? Sí, obvio Un montón Obvio, catecismo Era semanal el tema ¿Cuál es el catecismo de ustedes? Perdón, ¿y todas las semanas había que decir algo malo que hiciste? Siempre decía lo mismo Tuve malos pensamientos Yo insulté Yo robé unas canicas, le dije, porque era español, era oscura Le dije, robé canicas para mi hermano Me acuerdo, me acuerdo que le conté Pero fuiste medio Robin Hood Sí, robé dos veces para mi hermano En la iglesia de Santana, en un momento Había dos confesionarios Vos entrabas a izquierda y derecha Igual dije, izquierda y derecha es al revés Somos la radio que ves, no que le pega los costados Tenés razón Y tenías en un lado El cura Bravo Es hermoso la de María, no me jodan No, no, un cura Igual hoy en día lo veo como Tal vez era un tipazo Pero era un poco más Hacía de policía malo Y por otro lado, creo que llamaba Mail, pero no importa Para mí se va a estar perdidísimo No, no, no ¿Querés que te digan todo lo que me dijo? No, no, no Se equivocó con derecha y izquierda Escuchá, escuchá que hermoso Bravo a la derecha Y Meyer a la izquierda Entonces, Decimone tenía tres Haciendo cola para confesarse ¿Quién es Decimone? El cura Bravo Ah, ok Y el otro que te decía ¿Pero mataste a alguien? Ah, anda, tomátela Es como el boliche que tiene fama De que se come bien Todos querían ir con él Era Cacirilli y la Molina Me iba a decir Si, un padre no es No, pues eso no sos Sos un pibe Cosa de pibe Y te mandaba Y sacaba gente a los pavotes A mí no me gustaba confesarme Cuando no había confesionario Como en las películas Yo quería no ver bien No ver Ah, claro Como una cámara Gessel Claro, eso como que estaba Toda esa esterilla de madera Pero a veces estaban de civil Ahí como que se sentó El guardia de Pharmacity Difícil Sentía sentado así Contame Ahí en la jeta Y el cura se confiesa con un cura Sí Como los psicólogos Y el Papa, loco, porque ¿El Papa no tiene a nadie arriba? Pero se confiesa con un abasco No importa Porque no tenés que ser superior Ah, ok, está bien ¿Entendés? Está bien armado Mientras no seas mina Se puede con cualquiera Acá no tenemos No, creo que también Nosotros no tenemos para confesarnos Podés ir y hablar con el rabino Pero le podés contar que estás mal Como en un psicólogo Claro Pero no es confesión No C de una No te absolve de nada No voy a dar nombres Perdón, pero ustedes en sus ceremonias Digamos, como en el templo No consumen nada No Acá vos te confesás Palopa a veces Sí No está permitido Opcional Opcional Vos te confesás Para recibir la eucaristía En teoría vos no podés El domingo O en la misa del domingo Para el comulgar Si estás en pecado Entonces Lo que hacíamos era Si yo creía que tenía unos pecados Pero tenía ganas de confesar De comulgar Porque siempre me encantó comulgar Te confesás Te confesás antes Son los lentos Son los lentos y el descontrol Este es el jiji nuestro No, este es Celebration En fiesta gana la religión judía Sus temas están mejor Pero en recogimiento En vivo Y en hippie Las canciones de misa Y esos órganos Que tienen como unas cañitas De bambú hasta arriba Son sui generis Guarda que Se llama órgano Pará Las nuestras famosas Esas cositas Que tiran una cantidad de viento Y te dejan sordo Sí El órgano Pero las canciones románticas Las nuestras famosas son estas Pero tenemos bajón nosotros Las bajón de ustedes me encantan Radio High Yo muchas veces la escucho ¿Para hacer de guitarra? Ismarieja Sí, sí, sí Hay cancioncitas también Hay de todo Pero no tenés Esta no la tenés Esta es el jiji Escuché esto Este va a la cancha Es el lugar donde vive Che, respeten Hay más aguante acá Católico Respetense ustedes Chicos En la película Hijos Nuestros Que ahora no recuerdo El director Mala mía Pero actúan Carlitos Portaluppi Ana Katz Y hace una participación Daniel Gendre En un momento Hacen en una iglesia Una canción así hermosa Y hacen como que son La hinchada de San Lorenzo Porque la película Tiene que ver con el fútbol Búsquenlo en YouTube Que está buenísimo Ojalá Sé de una mujer religiosa Judía religiosa Ortodoxa Sí Está mal que cuente Está mal que cuente esto ¿Por qué? Porque está mal Esta mujer religiosa Va a su ¿Es un chiste? No, no, es verdad Y le pregunta a su obstetra Con el que iba a parir Por andar a saber ¿Te la conté yo eso? No, yo te la conté Lo que vas a contarte Lo conté yo Yo te aseguro Lo que vas a contarte Lo conté yo Es el cero de pareja Esto es cero de pareja Quiero decirle A todo el mundo Que dice La tensión sexual Basta No tiene nada que ver Se conjuntan No es sexual No es sexual No es sexual No, digo la relación de ustedes Te lo conté yo Me lo contó Te lo conté yo Me lo contó un médico amigo ¿Qué vas a decir? Te lo conté yo Y no puedo decir el médico Hagamos encuesta Hagamos encuesta Te lo conté yo estoy segura A ver, contalo, dale Te lo estoy segura Contalo Que tenía Si podía cambiar la fecha Porque tiene ascensor Tiene ascensor El sanatorio No pueden tomar ascensor Todos los familiares Eso no No iba a contar eso Ah Entonces, ¿Listo? Mala mía ¿Cuál le ibas a contar? Esa sí te la conté yo Mirá, está buscando Una anécdota distinta No, no, no Le preguntó a su obstetra Doctor ¿Qué es un orgasmo? Ah, no Escuché por ahí Y no sé lo que es Dale La obstetra dijo así Igual le pasó No importa que sea una mujer Religiosa judía Le pasa A millones de mujeres Solvió muy bien el doctor Ah, ¿qué le dijo? Ojo, que así empezó una porno No, no ¿Qué le dijo el doctor? Pregúntele al rabino ¿Conocés a Rabino? El rabino habrá dicho Usted trae una puta Le dijo Pregúntale al rabino Espectacular Sí, excelente ¿Y al rabino qué dijo? No, hasta ahí llega la historia Pero sabés la entera, hermano Ahora, si sabés Tenés la puerta abierta Para ayudar a una persona Sí Y te la sacaste encima No, pero está bien Porque es una adulta ¿Qué va a decir? ¿Te puedo responder? Bueno, tal vez no quiso contestarle No quiso tomar esa responsabilidad Andás a ver Como cuando te preguntan en una calle Y decís cualquiera Decís cuatro para allá Sí, no está bueno Y a la vuelta Igual No lo ve más El porteño sobre todo No sabe decir no sé No, yo no sé Nunca lo sé Yo con calles Sí Siempre realmente no sé Sí Y saco a veces el celular Y me digo No tenés celular, papu Está todo acá No, peor te iba No Peor te iba Se dice en la calle Y empezás a calcular A nombrar Como dice Juan Barrasa Juan Barrasa dice Nombrás a las calles anteriores Tenés Callao, Montevideo, Rodríguez No, decime a cuál Pero es como el DNI Que a vos te piden los tres últimos Y lo tenés que decir entero No lo sé O el celular ¿Cómo lo decís? 15, 5 No, no Estoy hilando con otra manera Complicada de decir Que vos decís Por ejemplo 15, 60, 40 No sé qué O decís 15, 5 Yo digo Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Encuesta ¿Cómo decís tu celular? ¿Y cómo son las opciones? Tal cual Es 15, 5 No, ¿cómo decís tu DNI? Tu DNI Decís ¿En parejas de tres? Ah, tipo 39, 49, 79 ¿Es lo mismo que el celular? Estoy preguntando No ¿Cómo decís números largos? ¿Cómo decís tu DNI? ¿Cómo decís tu DNI? Decís ¿De dos pares? ¿De decenas? Son siete números Ocho números Ocho números Decís 2, 3, 3 2, 3, 3 Decís ¿Qué 2, 3, 3? Claro Decís El celular Yo igual que el celular Que como el DNI De vuelta a cabeza de técnico Los separo por grupos de números Claro Los primeros dos Indican más o menos En qué año nací Entonces yo soy 23 Es donde está el punto Claro Cortás en la nervadura 2, 3, 3 No como 2, 3 2, 3 Claro Lo digo El grupo de dos Grupo de tres Grupo de tres Decís Pero dijiste 2, 3, 3 Decís 48 Pará 393 456 ¿Entendés? No me estoy expresando No Por ahí el documento es 65784327 Por eso 65324837 Correct Los puntos te indican Como mojones En el río de la plata ¿Dónde tenés que parar? Pero en el celular Sí Que el celular ya no existe más el guión Ahora el celular es un número nada más Claro Pero vos lo decís de una manera Y otro te dice Te lo chequeo A ver si está bien Me mata Y te lo dice de la otra No, no, me mataste Yo la característica La digo Individual Pero va con el de Pablo Decí el de Pablo Entendés Yo digo Por ejemplo 777 Digo la característica Correcto Y los 4 números que van Y vos que parás Y decís ¿Cuál es la característica? Pará en el celular no Pará en el celular no Bueno, pero sí Pero en el celular no hay característica Hay 15, 5, 15, 3 Hay características Es su característica No O sea, no es de barrio Pero los primeros 3 Son de grupo de números de teléfono No, los primeros 3 números Los digo individualmente 8, 4, 2 Perfecto Y después Los 4 que faltan Los digo en 2 grupos Por ejemplo 15, 27 ¿Me explico? Claro Para mí es la mejor manera De decirle el celular Yo lo digo Igual te aúl Entregan los Martín Fierro Para mí lo decís Conforme a cómo tratás los cordones Que es distinto Que los demás Ah, qué vuelta No, no Pero viste que hay manera Vos decís ¿Cómo enseñás a una persona A un niño o a una niña A atar los cordones? ¿Enseñás oreja de conejo? ¿Oreja de conejo? ¿O enseñás permiso? Como digo yo ¿Entendés? Como permiso Y el cordón va alrededor Del otro rubrito Yo hago Yo pido permiso Yo ato de la mejor manera Para mí ¿Oreja de conejo por separado? Claro No, no ¿Oreja de conejo es cualquier cosa? No es la mejor Bueno, está bien No, no ¿Oreja de conejo? ¿Uno cruza por arriba Y otro por debajo? Sí Invertilo El que va por arriba Pásalo por debajo Y a partir de ahí Van a dejar de desertarse los cordones Para que no se te desaten los cordones Las orejas de conejo tienen que quedar hacia los costados Y no hacia adelante y atrás No, no es así No, es técnico lo que estoy diciendo No estoy No estoy pidiendo opinión No estoy pidiendo opinión No les estoy pidiendo opinión Oreja de conejo Le pido permiso Y voy por atrás Obla, vos también pensás que un kilo de plomo Pesa lo mismo que un kilo de... Pluma Pluma Pesa lo mismo, claro Una ridiculez ¿Andá a comprar un kilo de proboleta O un kilo de lentejuelas? Por qué la mano acá Primero explícate por qué es Pero es lo mismo ¿Es lo mismo un kilo de proboleta y uno de lentejuelas? No, no son lo mismo Listo Pero pesan lo mismo Listo, no pesan lo mismo ¿Y qué preferís aparte? Hola chicos, buenas tardes Mi nombre es Marcelo Y mi forma de decir el DNI es 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1 No, no, tomate gas Insoportable Pero nada, decir millones no da tampoco, ¿no? No, no, ¿para qué millones? Te metés en un quilombo gratis Pero estas cosas Algunos dirán 3 boludos hablando de esto en la radio No, lo dicen, lo dicen No, lo dicen Pero esto define la vida Define cómo nos comunicamos Sí No sería, perdón No sería todo más fluido si dijésemos Chicos, a partir de ahora Es un acuerdo No hay bien ni mal Votamos todos ¿Cómo se dice un celular? Y vamos con esa Y después la otra Si alguien te pide un celular Y no es tu vecino ¿Vas con 9? ¿Vas con 11? ¿Vas con 15? No, pará ¿Cómo, cómo, cómo? Estamos en Argentina Si alguien te pide el celular No, 9, no 54, más 54, 9, 11 No, es un montón Es cualquiera 11, 5 tal vez Pero si viajás a Chile Y no los tenés con 54, 9, 11 No llamás a tus amiguites Pero por ahora no viajé a Chile No, y aparte no se llama más Es audio No se llama más Y se avisa que se manda un audio Ahora es la nueva A veces yo aviso a veces o no ¿A ustedes si les mando audio o no les aviso? Yo hoy avisé a una persona de no tanta confianza Le aviso Va audio Para cuando puedas no hay apuro Como para que no diga ¿Qué perder? No, yo digo hay apuro Si tenés apuro Audio hay apuro Si no tengo apuro Urgente Audio de 10 minutos Sí, urgente En el minuto 9 empieza ahí A mí me gustan esos audios Le mando un beso a mi mamá Que graban, graban, graban Y dicen Bueno, igual estarás en la radio Así que escuchalo cuando puedas Como que eso está al final Y los que se presentan en el audio, ¿no? Hola, soy Seba Sí, te tengo agendado Estás agendado Bueno, todos temas de importancia de la agenda Siempre hay que decir La característica de los celulares Es como el código postal Claro Indican Necesitamos un cordobés por día Indican el primer número La provincia El segundo número del departamento Y el tercer número de la localidad Sí Por eso en Buenos Aires No, por el celular ya no Es un dato random Yo La primera encuesta del día es ¿Sabés el código postal de tu casa? Sí Porque si no hablamos Esa es la primera encuesta del día Porque recién dijo El código, ¿cómo lo decís? Yo creo que lo sé Pero no estoy seguro Yo lo sé Pero no sé las letritas El código postal se dice a dos Veintinueve Sí, por supuesto Yo cada vez que tengo que parar Lo googleo Acá es catorce, catorce Y para mí es donde vos vayas No Te persigue ese código postal Siempre pongo catorce, catorce Porque como un IP personal Claro Para mí no es así Bueno, entonces Repasando Hoy cumplí años Videla Por lo tanto es el día Del hijo de puta en Argentina Sí Y hoy Mirá vos Las cosas de la vida Videla nació en el 25 Nueve años después Hitler asumía la presidencia en Alemania Pero mirá vos Que si es nueve años No es que es un número redondo No Pero tal vez Videla Festejando sus nueve años Lo invitaba Porque Videla tuvo nueve años Tuvo en el estado Claro, le dijo a los papás Papá, ¿qué noticias hay hoy? Y el padre le dijo Hitler, presidente Y se inspiró ahí Videla No creo Por ahí ahí dijo No, pero tú ves hermosa Lo que estoy diciendo No, no, pero por ahí dijo Mirá qué linda pinta tiene esto ¿Qué es esto, papá? Un dictador salvaje Eso quiero ser, papá de grande Eso quiero ser Eso quiero ser ¿Dónde se estudia? En la vida ¿Hasta qué edad fue bueno, Videla? Muy buena pregunta Buena pregunta Excelente pregunta No es que sos un hijo de puta Desde que nacés Sí que tocás el enchufe Pero hijo de puta De otro costal A los nueve años Puedes ser un mal nene Pero no tan malo Que seas un chuki Y no te hace dictador de grande No, que las mamás digan Uy, hoy viene Videla Bueno ¿Se puede quedar mi Videla, papá? Hoy Porfa Dale Y mañana lo llevamos temprano No, que hay que hacerle Comer lo que él quiere Que tira todo No, no No, no Y aparte Me parece raro Que un niño de nueve años Tenga bigote Mi amor No lo limitemos Es raro Con bigote y narigón A los nueve años Es rarísimo Porque usa traje y corbatas Vamos a una canción ¿Quieren? No, no, no La pareja Se No te rías ¿Serio? No me río No me río No me río Estamos hablando de Videla No Por eso salía el hijo de puta Un asesino horrible ¿Hasta qué edad fue bueno? Muy buena pregunta Para mí La secundaria O le podemos preguntar a Felipe Piña No, 13, 14 años ya se hizo malo Videla Para mí a los 13, 14 años ¿Cuándo perfilás para dictador? Ponle Un jugador de fútbol a los nueve Ya está en la pensión del club No, Messi a los nueve Están los videos que Messi eludía a todo el mundo Era una pulguita Pero en el colegio militar Supongo que empezó a perfilar Ahora ¿Cuánta gente conocemos Que tuvo una personalidad Muy agresiva Hasta Muy entrada a la adolescencia Y después cambió? Un montón Le hago caso Mucha gente ¿No tiene? No, loco Yo conozco unos cuantos Bueno, pero este es un extremo igual Jorge Rafael Videla Extremo de maldad, decís Aparte tendré Pero por ahí fue un nene encantador Por eso tendré un grupo de amigos Que ninguno era así O eran todos así A eso voy Ah, el colegio militar Se ha encontrado algunos Sí, el colegio militar Habrá encontrado varios No todos, por supuesto No, claro Pero había militares buenos Por supuesto Entonces Quiero decir Puedes tener un montón de amigos Que dicen Che Videla No me está gustando nada Seguro no habrá tenido amigos Pero tuvo cómplices No tuvo amigos No, no, claro ¿Por qué tuvo amigos? Bueno, cómplices No, pero las buenas personas Habrán empezado a alejar de él Cuando perfilaba A muy malo No, a veces tenés un amigo malo Y no lo querés aceptar Lo negás No, pero si es malo Te empezás a separar Tan malo, ¿no? O sea, si te das cuenta Que no podés influir en Pero todos fueron nenes estos Todos fueron nenes Igual también es famoso La madre dijo Uy, este Adolfo Llora toda la noche Hijo de puta Sí Pero todos Escuchamos Y tal vez nosotros También lo hemos dicho Diciendo Mirá, yo de tal Sé que mucha gente No lo quiere Ahora conmigo Se aportó 10 puntos A eso se escucha mucho Sí Porque tienen un costado también Que seduce a otros Este tipo de personalidades Entonces Decís, no tengo nada malo Para decir de este Sé que cagó a este Pero la cosa es que estafó A 50 personas Claro Y otro que fue un dictador Que mató gente Bueno, pero también Si estás convencido De todo eso Si estás convencido De haber hecho Lo que correspondía A Seba, hablale A Seba Sigo hablar No, que bueno Que nosotros No, bueno Pero fue todo maldad Maldad visto de nuestros ojos Por ahí para esos dictadores Estaban haciendo lo que correspondía No, es probable Pero para mí Es maldad Sí, obvio Pero siempre nos preguntamos Si podían irse a dormir Sí, hay un criterio universal Si ponían la cabeza en la almohada Y para ellos Estaban haciendo lo incorrecto Seguro que para ellos no Para mí Muchos tipos También digamos acá Izquierda y derecha No, porque también hubo No sé qué Mucha gente Entendió que ese era el método Para sacar adelante el país Está bien, eso no significa Que esté bien No, yo lo rechazo Y me parece que el juicio A las juntas Es una de las cosas Más importantes De nuestra historia Sin lugar a dudas Pero lo que digo es No, ese es malo Y sabía que era malo Y se iba haciendo Y se iba a dormir Reflegándose Bueno, esa es la duda Que pensaba él Uff Ponemos una canción Y hoy cumpleaños Jorge Corona No, nuestro Jorge Mirá Le cagaron el cumpleaños No, no Él festeja igual Jorge sabe un montón Esa es buena Salía a fijarnos Que hijo de puta Cumpleaños El mismo día que nosotros Porque tiene que haber Algunos Sí, sí Uno debe haber Bueno Tranquilos Ya están más tranquilos ¿Qué encuestas quedaron? Porque hablamos de 10 millones de cosas Bien Ya te digo Vamos a ver Cuál subió Tati Finalmente La pregunta es ¿Cómo decís tu DNI? Muy bien Tati Poniendo las opciones 2, 3, 3 De a 1 De a millones Gana 2, 3, 3 Por afano 2, 3, 3 Con el 84,2% De los votos Ya no se da vuelta ¿Sabés el código postal De tu casa? Me sorprende el resultado ¿Dice que sí? El 94,6% Dice que sí Mirá Te manda muchas cosas De la plataforma A ese 94 A ese 94 Se le digo Chequen si lo saben Chequen si lo saben Pero, perdón A veces Los que ya son grandes Y no viven con sus padres Siguen diciendo el de los padres Chequen si está correcto El número de Me acuerdo también El de la casa de mis papis Pero les voy a decir algo ¿Sabés que creo? Por ahí me equivoco Que los estoy prejuzgando Sí A ver ¿Ustedes dos hacen Pocas compras por internet? No Sí y no Sí y no No por ML En general Pagan cosas por internet Sí, sí Te piden mucho Porque ahí te piden Todo el tiempo Yo me lo acuerdo por ahí A veces pongo Y te viene a rechazar la tarjeta Ese es el problema Entonces ahí tengo que fijarme bien Y ahí me doy cuenta Cuál es mi Pero no me lo acuerdo Bueno Yo sí me lo acuerdo Pero no las letras Solo los números Ay, qué risa ¿Y qué más tenemos hoy? Hoy viene Hoy viene Giselle Sousa Díaz Por ejemplo Ah, bien Alguien que tire para arriba Sí, vamos a jugar El pasapalabra Bien, bien, bien Hoy Porguita Porguita, eso Porguita Sí, hoy jugamos porguita Ay, qué manera de reír ¿Querés elongar? Sí, voy a elongar Hoy ya hice actividad física Muy bien Así que por hoy Se te ve más flanco Se te ve más flanco No, no Cinco de la tarde Y saber por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo Solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reírte en voz alta Está bien o mal Vuelta y media Ya va a comenzar Y ahora que cumpligo mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo que empiecen ya Vuelta y media Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media Cinco de la tarde Vuelta y media Vuelta y media Cada tarde Dejo todo para escucharlo Ya que nada se bloqueó Vuelta y media En tu dial y en tu corazón Vuelta y media Ya comenzó ¡Vuelta y media S Momentos Vuelta y media Suscríbete S tiempo